Y como ven, ni siquiera pueden ver las páginas allá. En la línea de hoy, me da gusto saludar a Jorge Carballo, del fin presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, allá en Veracruz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. El gobernador Herrera se ofendió por el video, mandó al DIFE, pero ustedes no. Fíjate que este tema es un tema que nosotros hemos señalado de suma importancia para la democracia en México. Mientras que el Partido Acción Nacional se ha agotado en las ideas, en las ofertas, y bueno, ahora, siendo gobierno federal, y un día, un partido, una plataforma política... Señor Carballo, nada más esto. Mi pregunta tiene que ver con Internet y YouTube, no con el gobierno federal. Mi primera pregunta era, ¿ustedes por qué no empezaron ustedes el procedimiento, sino Fidel Herrera, contra estos videos? Indiscutiblemente, el gobernador del estado de Veracruz tenía que actuar él mismo por ser un asunto calumnioso. Acción Juvenil del PAN es el autor del video que el DIFE ordenó bajar a YouTube por hacer una campaña negra al primer periodista de la entidad. Tanto así, que está certificado ante el notario público número 14 de Jalapa, Veracruz, del licenciado Isidro Cornelio Pérez, que estaba en la página de Acción Juvenil. Mira, Carlos, el celo del PAN es que el gobernador efectivamente ha trabajado por todos los veracruzanos. Ha hecho en su labor como gobernador. Ah, eso los panistas no están de acuerdo con eso, ¿no? Exactamente. Bueno, tú sabes que estamos en un momento donde los partidos políticos debemos de ofertar campañas limpias, pero el Partido Acción Nacional se ha obsesionado en denigrar, en lastimar, en calumniar al gobernador Fidel Herrera Beltrán. Si es cierto que no hay las facultades para que el Instituto Federal Electoral baje o ordene a YouTube para que esto no vuelva a suceder, no solamente con Fidel Herrera Beltrán, sino con todos los partidos y todos los actores políticos de este país, si bien es cierto, el PRI, a través de sus diputados federales, vamos a proponer que este tipo de lagunas jurídicas... O sea, a ver, a ver, ¿cómo es? Entonces, ¿el PRI va a proponer que nos convirtamos en un país que pueda censurar Internet? ¿Esa es nota? ¿Como en China o en Turquía? ...censurar, más allá de censurar Internet, que sí regule las campañas y que tenga las facultades... O sea, también en Internet... ...de medios electrónicos. No, me encanta esto que me dice porque ya me dio nota. O sea, usted me está diciendo que el PRI veracruzano va a proponer que la ley mexicana pueda censurar lo que pasa en las redes sociales en Internet. Nosotros estamos a favor de que tengamos campañas de propuesta. Escuchemos ayer la posición del presidente nacional del Partido de Acción Nacional, Germán Martínez, donde él dice que esto es parte de un esquema de imaginación, de creatividad. Lo que sí es, es un esquema de diatriba. Y claro... No, no, espéreme, espéreme. No, pero respóndame esto, porque de verdad me interesa. El PRI veracruzano va a proponer que nuestra ley electoral sea capaz de censurar Internet, incluidas las redes sociales. ¿Es cierto? Lo vamos a hacer, mira, en estricto sentido, en Internet, y en estricto sentido sobre temas de campaña. Lo vamos a hacer con nuestros diputados federales. Yo considero que el próximo miércoles, a través del diputado Adolfo Mota, lo vamos a hacer, que es diputado federal veracruzano. Oiga, y también se tendría que censurar los videos que se subieron ayer de Ciudadanos. Vamos a suponer que fueron de Ciudadanos calumniando a Miguel Ángel Llunes. ¿Esos también estarían prohibidos? Todo tendría... Mira, yo creo que hay acciones muy claras. O sea, lo que hagan los ciudadanos... Si los ciudadanos preparan un video y lo suben parodiando a Miguel Ángel Llunes, usted dice, censuremos eso. Que los ciudadanos no puedan parodiar a los políticos. Prohibido parodiar o burlarse de los políticos. Yo estoy a favor de que tengamos campañas limpias. Hoy los ciudadanos no quieren escuchar descalificación... No, no, por eso. Pero, a ver, YouTube básicamente son videos que hacen los ciudadanos. Si un ciudadano hace un video donde parodia a Miguel Ángel Llunes, como los que ayer subieron a YouTube, usted lo que dice es, censurémoslo. Porque eso es suyo. Pero, Carlos, te estoy hablando sobre un asunto donde hay un autor original. Eso el IFE. El IFE no le da la razón, ¿eh? Un notario público pudo haber dicho cosas, pero el IFE, según la resolución que hoy van a discutir, y la resolución que hoy se va a discutir en el IFE, el IFE no ha comprobado que Acción Nacional está involucrado en ese video. Entonces, técnica y legalmente, porque los notarios no hacen ley, señor Carvalho. El link, donde link, el link de origen es la página de Acción Juvenil en Veracruz. No, pues la página de Acción Juvenil pudo haber linkeado hacia el video. El IFE no comprueba, y lo dice la resolución, que Acción Juvenil esté involucrado en el video. Es decir, no sé, eso no se ha comprobado legalmente. Hoy, a lo mejor ustedes lo comprueban en otro procedimiento. Hoy no está comprobado legalmente, pero los notarios no hacen ley. Bueno, pero dan fe... No son ministerio público. Dan fe pública a los notarios, Carlos. Y lo que nos damos cuenta, y la ciudadanía, más allá de los partidos, que el Partido Acción Nacional se ha dedicado a denigrar y hacer una guerra sucia. Germán Martínez lo ha dicho. Nos ha funcionado. Lo que no podemos permitir, no solamente los partidos políticos, sino los ciudadanos, todos, es que haya campañas políticas dedicadas a la denigración y a la columna. Eso ya dice la ley. Muchos analistas piensan diferente, pero eso ya lo dice la ley. No hay nada que discutir ahí. De hecho, ya castigaron con un millón de pesos al PAN por algunos anuncios. Yo lo que le pregunto es algo que me dijo. Si un ciudadano... No me ha contestado. Si un ciudadano hace un video con sus recursos, parodiando a Miguel Ángel Yunes, y lo sube a YouTube, usted me dice que quiere que los veracruzanos, o los diputados de la ciudad, van a proponer una ley para que eso tampoco se pueda. Es decir, que los ciudadanos tampoco puedan en Internet burlarse de sus políticos. Bueno, yo, Carlos, antes de los ciudadanos, yo estaba hablando... Pero yo le estoy preguntando a los ciudadanos, porque usted me dijo que iban a proponer que se censurara Internet. Que el hecho de que no puedan censurar Internet para ustedes es una laguna de la ley. No es algo plausible. No es algo plausible, como tú lo dices. No es plausible. Tenemos que regular en este ámbito. ¿El Internet? Parece, sí. Sí tenemos que... ¿Usted, como lo hace China, Turquía o Corea? Mira, como lo hace, como en algún momento era el asunto del secreto bancario. Tú te acordarás en el 2003 con el asunto de Amigos de Fox. ¿Qué tiene que ver el secreto bancario con las redes sociales, señor? No, te estoy diciendo, Carlos, como tantos temas que anteriormente no eran regulados por la ley electoral, nosotros proponemos de que se estudie y que se regule. Eso es necesario. O sea, que se regule Internet, la libertad que tiene Internet, como lo hace Corea del Norte, o lo hace Turquía, o lo hace China. No, como lo debemos de hacer los mexicanos... Por eso. ...para proteger... Y estar en ese grupo de cuatro países. ...pañas limpias. Me voy a un corte comercial. Si me aguanta, seguimos hablando de esto. Me encanta que los veracruzanos van a proponer que censuremos Internet. Sigamos hablando de esto. Sigo conversando en la línea de Hoy por Hoy con Jorge Carballo del Fin, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. Estamos hablando de esta polémica que causó un video, un video que ya ha sido bajado de YouTube, pero ya está en otras páginas, que hablaba de Fidel Herrera, y me decía que los diputados federales de Veracruz, por lo menos en la Cámara de Diputados, van a proponer una ley, o van a proponer modificaciones a la ley electoral para que sí se pueda intervenir en Internet. Y yo le preguntaba al señor presidente del PRI allá en Veracruz, pues si le parecía bien, pues, en un espacio de libertad, y que solo algunos países, Corea del Norte, Turquía, China, países que no se caracterizan por su libertad de expresión, si queríamos estar en ese equipo, se lo pregunto otra vez, señor Carballo, ¿queremos estar en el equipo que regula las redes sociales? Carlos, lo que nosotros nos hemos referido es que el Instituto Federal Electoral tenga atribuciones o facultades para regular las campañas en Internet. Esto no tiene nada que ver, y vuelvo a insistir, en los temas de censura, pero sí en la guerra sucia en la que está empeñada el Partido Acción Nacional, y en el tema fundamental de cuál debe de ser la oferta política de los partidos políticos, y los fines de los partidos políticos. A eso me refiero, Carlos, y como siempre, estoy a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Carlos, y saludos a todos los redescuchas. Hasta luego. Muy amable, Carlos. Hasta luego, buenos días. Es Jorge Carballo del Fin, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.